Estamos en el Trébol, viviendo el zonal del Centro Santa Pesino, cuarta fecha en el Circuito San Pablo, imágenes de lo que sería la fecha previa a la competencia del certamen argentino de motociclismo en el Circuito José Pascual Airasca, que vamos a estar viviendo en esta edición. Es la previa del partidor de la categoría 110 estándar, que tenía al piloto de San Carlos, como Sebastián Zavala y ciclista del Rural Bike Santa Pesino, que también corre en motociclismo del zonal del Centro, y bueno, con sus condiciones de ciclista y atleta, hace buenos desempeños en el zonal del Centro. Y lo vamos a ver corriendo desde atrás. El que toma la punta es otro San Carlino. Hablando de Zavala, que es de San Carlos, es el piloto de la máquina número 124, Matías Grill. Él es el puntero de esta final de la categoría 110 estándar, y que intenta por afuera, casi chocándolo a Grill, en la máquina número 43 de David Santa Rosa. El de San Jorge, que marcha en la segunda ubicación. Esta categoría, la 110 estándar, que tenía un San Carlino en la punta. Se hace más extensa la distancia entre Grill y el piloto de San Jorge, porque había tocado lo sucio. Y quien se queda afuera es Josué Vietti. Problemas mecánicos para el piloto de Santa Clara. Uno de los candidatos a quedarse con el triunfo, y lamentablemente no llegaba a cumplir el primer giro. Vuelve a luchar, vuelve a atacarlo. El piloto de la máquina número 43, David Santa Rosa, va por afuera, lo supera, y hay problemas. Hay un reclamo del piloto de San Jorge con respecto al puntero. No tenemos la imagen específicamente, pero bueno, cuando lo intenta superar, alcanza a tocarlo y va a la tierra arada, y pierde contacto con el líder. El piloto de San Carlos hace más larga la diferencia con respecto ahora al nuevo segundo. Y que viene de atrás con mucha potencia, es precisamente otro San Carlino. Viene Zavala, pero allí aparece otro San Carlino más. Mauricet, Alexis Mauricet, quien ganara en la fecha anterior, asediado por Zavala. Ahí van tres San Carlinos en la lucha por la primera, segunda y tercera ubicación. Se iba Vietti, enfocábamos al comisario deportivo, que indicaba las últimas dos vueltas. Ahí va Mauricet, escoltado por Zavala. Va Zavala por adentro, sí, le va a ganar la posición Sebastián. El que marcha ahora en la segunda ubicación, Matías Gril. Parece que tiene problemas, pero no. Es la forma de manejo de Gril y la bandera de cuadro que queda para el San Carlinos. Sí, todo para San Carlos Centro, victoria de Gril. Seguido de Zavala en Vietti, Ezequiel Leuxman de Esperanza. Ahí Alexis Berete, el turquete Berete, terminaba en la quinta ubicación. Así, la final de la 110 estándar.